Lo que ha sido el tema del fin de semana, el Sistema Nacional de Emergencias informó en el día de ayer que se detectaron récord absoluto de casos, 12.574 casos nuevos de COVID-19, entre 26.509 análisis realizados. Decirles que fallecieron en el día de ayer 18 personas y hasta el momento son 6.243 las defunciones a causa de esta enfermedad. Actualmente hay 81.554 personas cursando la enfermedad a casos activos, de los cuales 68 se encuentran internados en CTI. Respecto a este número de pacientes que permanecen en centros de cuidados intensivos, el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Julio Pontet, dijo a Telemundo en las últimas horas que se sigue manteniendo una tendencia clara de que la mayoría no están vacunados o no tienen el esquema de vacunación completo. Esto es un dato muy importante. A su vez, Pontet dijo que a juzgar por lo que sucedió en nuestros países, Uruguay está todavía en una curva ascendente de contagios por esta nueva variante Ómicron, que ha hecho, bueno, este aumento de casos en el mundo entero. A su vez, esta mañana, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo en doble clic que de las 68 personas que están en cuidados intensivos, 36 de ellos están exclusivamente por COVID-19, mientras que de estos 68, 21 no están vacunadas y 15 tienen al menos dos dosis. En cuanto a los fallecidos, Salinas dijo que en estos días murió una cantidad importante de gente, que son 29. Y sobre el estado de vacunación de las personas que fallecieron, lo que decía el ministro, es que de una persona al momento no hay información, pero que de los restantes se reparten de la siguiente manera. Un tercio no estaban vacunados, un tercio tienen tan solo dos dosis y un tercio tenían las tres dosis. De estos 29 fallecidos, 20 eran mayores de 80 años y tenían enfermedades persistentes. Finalmente, el ministro informó que en el correr de hoy, de este lunes, el Ministerio de Salud Pública brindará un informe con datos de las personas que fallecieron en el marco de esta pandemia y con diagnóstico SARS-CoV-2 que abarcará desde octubre a este enero, con el detalle de las personas que estaban vacunadas, no tenían el esquema de vacunación completo, que es un dato que se viene pidiendo mucho a nivel de la opinión pública y de las diferentes autoridades. También decirles que el ministro dijo hoy más temprano en doble clic que él es partidario de dejar de contabilizar y también de cambiar el protocolo de testeo, que se está realizando un informe, él nos decía de unos ocho puntos, para cambiar el protocolo y para que el testeo se haga de una forma diferente, para que no sea tan masivo, que se tenga otro criterio, pero que bueno, eso aún no está con una validación, si se quiere, a nivel gubernamental, pero que seguramente en los próximos días se van a dar novedades, sobre todo también para ayudar a que no se estrese, no se sature el primer nivel de atención, así que eso es un poco lo que está pasando en este momento. Muy bien.